La historia. Súper, súper rápido, al punto en el que literal nos volteáramos, saliéramos de la dona, acabáramos con nuestra cara en el agua y con la nariz rota o no sé. Pues no sé por qué lo hacías, papá, no sabía, vamos a que pierda. Vamos en una curva, vamos así y de la nada había una boya de metal que mi papá no pudo esquivar o no sé si lo hizo a propósito, obviamente no. Pero salimos volando y de la nada caemos en el agua y yo estoy lloro y lloro y lloro. Me dicen, Vadir, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Te dolió algo? ¿Te lastimaste? Y yo, no, es que mi reloj se rompió y se cayó. Mi papá se sintió mal, me compró un igualito y mi novia nunca supo. Gracias.